1, 2, 3, 5, 6, 7. Eso se va a llamar cuarta. Voy a hacer lo mismo, pero para los costados se va a llamar lateral. Voy a hacer 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Perfecto. Y voy a salir con mi pierna izquierda para atrás, que voy a llamar salsa. Voy a hacer 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Perfecto. Izquierda adelante, cuarta. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, lateral. Hago 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, cuarta. Adelante. 1, 2, 3, salsa. Atrás. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Perfecto. Lateral. Genial. Lo voy a cruzar, si lo hago. Perfecto. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Adelante. Giro. Excelente. Tres palmas Dos palmas Giro Lateral Cuarta adelante Salta Cuarta adelante Giro Excelente Así como estoy, un cuarto Sigo con la misma pizarra, ¿sí? Un cuarto Uno más Excelente, uno más Lateral Cuarta adelante Tres palmas Dos palmas Una palma 2CQ, voy a hacer Excelente Cuarta Giro Lateral Cuarta adelante Giro Perfecto Salsa atrás Lo voy a abrir, sí, voy a hacer Excelente Tres palmas Tres palmas Tres palmas Cuarta adelante Cuarta adelante Giro Dos palmas Tres palmas Un cuarto Uno más Uno más Uno más Y giro Pisa y giro Tres palmas Tres palmas Tres palmas Y lateral Lo cruzo, ¿eh? Cuarta adelante Fantástico Fantástico Cambia a la mujer Muy bien, muy bien, ¿eh? ¿Estamos? Eh, quédate Siempre queda un hombre solo Izquierda Izquierda adelante Cuarta Un, dos, tres Abajo Le marco Un, dos, tres Cinco, seis, siete Un, dos, tres Cuarta Adelante Un, dos, tres Camino Un, dos, tres Cinco, seis Excelente Perfecto Cambia a la mujer Muy bien Vamos a hacer que gire la mujer ahora, ¿sí? La mujer va a girar siempre en el cinco, seis, siete O sea que cuando avanza Ella está pisando su básico Un, dos, tres Cinco, seis, siete Cuando yo diga giro va a ser Un, dos, tres Cinco, seis, siete Un, dos, tres ¿Sí? Va a ser el mismo giro que hicimos en la entrada en calor Atención Izquierda adelante Cuarta Un, dos, tres Cinco, seis, siete Un, dos, tres Stop El hombre va a pisar Un, dos, tres En el tres le voy a levantar la mano porque yo quiero que la mujer gire Entonces va a girar Cinco, seis, siete Un, dos, tres Un, dos, tres Cinco, seis Perfecto Cambia a la mujer Muy bien Acá la mano, la mano La mano Excelente Muy bien ¿Estamos? ¿Sí? Ahí viene otra chica más Eh... A ver ¿Otro hombre? Bueno, Magui, baila sola Izquierda Izquierda adelante Cuarta Un, dos, tres Abajo allá Un, dos, tres Cinco, seis, siete Un, dos, tres Cuarta Adelante Un, dos, tres Gira el hombre Hago Hago Un, dos, tres Cinco, seis Siete Un, dos, tres Gira la mujer Un, dos, tres Cinco, seis Fantástico Ya con esto tenemos para bailar, ¿sí? Así que vamos a bailar Eh... ¿No hacemos esto con música? ¿Sí? ¿No? Sí 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 Vamos a ver Este tema que está hoy Que ponemos ahora Es un tema que está Con los pasos cantados Güero Uno, dos, tres Cinco, seis, siete Cuarta Un, dos, tres Cinco, seis, siete Uno, dos, tres Maracas Sigo, eh Uno, dos, tres Abajo Cinco, seis, siete Uno, dos, tres Cinco, seis, siete Uno, dos, tres Gira el hombre Ahora Gira la mujer Perfecto Dame la pareja Excelente Cinco, seis, siete Guitarra Izquierda Adelante Cuarta Ahora Uno, dos, tres Abajo Uno, dos, tres Uno, dos, tres Izquierda Adelante Cuarta Uno, dos, tres Gira la mujer Clave Ahora Dos, tres Dos, tres Gira el hombre Dos, tres Abajo Dos, tres Bajo Cinco, seis Dos, tres Cinco, seis, siete Perfecto Gira la mujer Excelente Cabe la pareja Uno, dos, tres Cuatro Cinco, seis, siete Cobra Uno, dos, tres Cada vez que termino de bailar con la pareja Cora, cinco, cinco, eh Uno, dos, tres Cercera del baile Cuarta Uno, dos, tres Abajo Uno, dos, tres Piano Tupao Cuarta Adelante Cinco, seis, siete Excelente Cinco, seis, siete Cinco, seis, siete Timbal y campana timbal Dos, tres Abajo Dos, tres Excelente Cinco, seis, siete Dos, tres Cuarta Adelante Cuarta Dos, tres Cora Gira esta Perfecto Cabe la mujer Izquierda Adelante Cuarta Diario Es campana Bongo Ahora Mira el hombre Cinco, seis, siete Mira la mujer Cinco, seis, siete Camino Arriba Cinco, seis, siete Uno, dos, tres Abajo Uno, dos, tres Cuarta Adelante Uno, dos, tres Gira esta Uno, dos, tres Mira el hombre Perfecto Cambia la mujer Cuarta Adelante Uno, dos, tres Abajo Uno, dos, tres Uno, dos, tres Cuarta Adelante Uno, dos, tres Mira esta Tira el hombre Cuarta Abajo Abajo Cuarta Adelante Uno, dos, tres Mira el hombre Uno, dos, tres Mira el hombre Uno, dos, tres Gana C Uno, dos, tres Competa Ahora Cuarta Adelante Abajo Excelente Uno, dos, tres Cuarta Adelante Uno, dos, tres Gira esta Cico, seis, siete Uno, dos, tres Cinco, seis, siete Uno, dos, tres Vamos Abajo Cuarta Adelante Y adelante Gira el hombre Gira la mujer Uno, dos, tres Cinco, seis Perfecto Cámara 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 Uno, dos, tres Cinco, seis Cámara Cuarta Adelante Clave Bongo Abajo Maracas Y vaso Tumbadoras Vaso Maracas Y clave Cuarta Adelante Tumbadoras Campanas Vaso Guiro Fantástico Gira el hombre Gira la mujer Ahora Cuarta Abajo Tres Timbal Campanas Vaso Tumbadora El Guiro Camino Maracas Intiano Cuarta Tumbadoras Perfecto Cambio Timbal Campana Bongo Tumbador Abajo Guiro Maracas Viano Cuarta Adelante Gira el hombre Gira el hombre Gira la mujer Gira la mujer Cuarta Perfecto Gira la mujer Abajo Gira el hombre Gira el hombre Gira el hombre Gira el hombre Gira la mujer Abajo. Cuarta adelante. Gira la mujer. Gira el hombre. Quedó. Fantástico. Aplausos para ustedes, chicos. Excelente. Cuarta adelante. Perfecto. Abajo. La exhibe. Cuarta adelante. Camino. Carrito. Cuarta. Gira ella. Perfecto. Un, dos. Abajo. La exhibe. Cuarta. Gira el hombre. Abajo. Vino del campo. La exhibe. Su marido. Fuera de barro. Fuera de barro. Camino. Vino a la casa. De barro. Desastro. Arrepentido. Y le gustaba como cocinaba. Cuarta. Y le gustaba como cocinaba. Abajo. Y el marido. Fuera de barro. La exhibe. Camino. Aguanté. Cuarta adelante. Adelante. Camino. Tarrito. Cuarta. Abajo. La exhibe. Cuarta adelante. Camino. Mato. Larrito. Cuarta Quiere el hombre, quiere la mujer Cuarta Perfecto abajo Sextivo Cuarta Camino Tarrito Cuarta Perfecto abajo Sextivo Camino Trabito Cuarta Abajo Sextivo Cuarta adelante Quiere el hombre, quiere la mujer Cuarta Camino Tarrito Arrepentido Cuarta 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 Abajo Sextivo Cuarta adelante Camino 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 Tarrito 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 Flexivo es Cuarta Carrillo Carrillo Cuarta Recuerdo abajo Chicos, chicos Así como estoy Voy para arriba Excelente Flexivo Cuarta Camino Carrillo Cuarta Abajo Flexivo Cuarta Queda el hombre Queda el hombre Abajo Lanchivo Arriba Camino Carrillo Arrepentido Cuarta Camino Carrillo Cuarta Abajo Abajo Arriba Arriba Abajo Arriba Camino, carrito, cuarta, abajo, activo, cuarta, camino, carrito, defensivo, cuarta, Camino, carrito, cuarta, abajo, activo, asiento, fantástico, aplauso chicos para el tele, muy bien, muy bien. Para eso no hay, para eso no hay, para eso no hay, sin salsa, cuando sepan un vencedio me siento en el heredero, sin salsa, Si no hay, no hay, para eso no hay, sin salsa, si el pueblo no la canta ni la baila, para eso no hay, sin salsa. Para eso no hay, sin salsa, para eso no hay, sin salsa. La baila el chino, la baila el suizo, porque sin salsa no hay paraíso, por eso estamos en el mismo ritmo, porque sin salsa no hay paraíso, Porque sin salsa no hay paraíso, porque sin salsa no hay paraíso, porque sin salsa no hay paraíso.